La selección uruguaya de fútbol se despide de la afición nacional antes de su participación en el Mundial de Brasil. Presidente de la República, señor José Mujica, pondrá en manos del capitán Diego Lugano el pabellón nacional. Así, de nave. Diego, para la barra. ¡Qué bonito! ¡Tarajo, dale! Bajé y me encontré con Lugano en la salida, prácticamente la salida con Uruguay, y le pregunté sobre qué le dijo Mujica en el momento que le entregaba el pabellón. Me pareció tan... se rió Lugano y me dice, ¿querés que te diga la verdad lo que me dijo? Y me dijo, los dos estamos en la sur. El capitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, confesó anoche que el domingo pasado fue la primera vez que pudo votar. Lo hizo en su ciudad natal, en Canelones. Hace 12 años que estoy en este Dior y nunca he tenido la oportunidad de votar, así que tenía, como ciudadano uruguayo, tenía una deuda muy importante. ¿La credencial es de las nuevas o el viejo? No, la cara mía, hasta lo que no tenía la cicatina ruda, nada, eran guacho. El exfutbolista chileno y ahora comentarista Eduardo Bombalet aseguró que Uruguay será campeón del mundo en Brasil. ¡Uruguay! Tranquilo. ¿Quién puede decir una barbaridad así? Solo yo, güey. Uruguay. Porque soy guapo, güey, porque sé de fútbol. Y la FIFA. Cree, güey. Tiró Uruguay, por otro lado, para que no se encontrara con Brasil. Te lo aseguro. Porque a los brasileños les tiran así las piernas y los uruguayos entran así. Claro. Uruguay, pues compadre. Uruguay, pues compadre. Suárez le pega a Thiago y le pega a David Luiz. Cavani se corre la cancha 400.000 veces y Lugano sale con los dientes. Todos los jugadores aquí en los codos. Lugano que era espectacular. Y si juega Cavani, da lo mismo. El que arruga con la selección. Sí, es. Corren como condenados. Son buenos para la pelota. O sea, son... Son... Perros de presa. ¿Entendés? También el ciudadano de Orson Welles desde... ¡Alerta! Exacto. Que yo te diría que si hoy... ¡Ay! ¿Dónde estás? Yo te paso por mencionar el ciudadano. ¡Oh, qué maravilla! Ah, está muy fuerte. Nunca lo he visto. No sé si estamos al aire. Cuidado, muchachos. ¿Llevamos cuántos programas? Dos mil ochocientos y pico, ¿no? Sí. Dios mío, nos pasó dos o tres veces, nomás de quedarnos sin... A mí nunca. Atención a la noticia que es suceso por el mundo. Casa Fantasmas no funcionan. Morada el 50. Cámara de última generación muestra que el gol de Guilla no fue. Mentira que fue silenciar el Maracaná y le dio la Copa para Uruguay en 1950. Pero ahora fue analizado con las más recientes tecnologías digitales. Y mira, un increíble descubrimiento. ¡No fue gol! ¿De qué estás hablando? Moracha ingresó, pero la duda fuera de Arrecha. ¿Sí? Lo que me faltaba. ¿Qué que me faltaba? Sí, algo que me faltaba hoy lunes era esto. Y cálmate, chico. No fegó en la lejiga. Bueno, es una morada. Ah, una morada. No la encuentran. Estos muchachos se van a morar. No encuentran cómo cazar los fantasmas. Entonces no hay problema. Pero ya pasaron 64 años, ya está. Pero a veces la gente dice, son ustedes que hablan de Maracaná. Alguna vez Obdulio dijo, no hablen más de Maracaná. Y son ellos. Son los brasileños los que hablan de Maracaná. En otro tema, tres delincuentes armados rapiñaron una casa de masajes en el Parque Valle. Tres hombres portando armas de fuego y protegiéndose con chalecos antibalas. Tocaron la puerta de una casa de masajes que funciona en Parque Valle. Pensando que eran clientes, el encargado los dejó pasar. Redujeron a nueve clientes a quienes les robaron el celular. También se llevaron el dinero de la recaudación. Antes de irse, dejaron al encargado del local esposado, según informó la jefatura de policía. Yo me imagino al tipo llegando a la casa y se me dijo, perdí el celular. O lo que es peor, mirá el celular nuevo que me compré. Todo bajo sospecha. Algún día van a prender.